... Soy la representante de la Paz en Segovia, la Asociación de Parálisis Cerebral y Enfermedades Neurológicas Afines. Nosotros nos dedicamos a apoyar a aquellos familiares y a aquellas familias que tienen al afectado en su casa. Y todo nuestro proyecto se basa en cuidados profesionales en el entorno familiar. El proyecto Con mi Apoyo se caracteriza porque es la unión del deporte segoviano para la mejor de las causas, que es ayudar a la Asociación de Parálisis Cerebral y Enfermedades Afines de la provincia segoviana. A mí me parece una cosa bastante positiva para todo el deporte en general y para una causa como es la que están llevando a cabo, con mi apoyo y con Aspace. Al fin y al cabo todos somos deportistas, estamos todos en la provincia de Segovia y todo lo que se pueda ayudar en eventos como aquí en Nava, en el balonman o en otros sitios con fútbol, otros deportes, pues la gente lo va a ver más, va a ver que se involucran los deportistas, al final va a tener mucha más repercusión social. Con mi apoyo, 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 con mi apoyo. For the reasons that make you believe in love, in love, in attraction, in love. Kitán Desert es una prueba en el desierto, es una prueba que se realiza en Marruecos. Son siete días, estos seis días, perdón, 700 kilómetros y es ponernos a prueba a gente que somos amateur ahora mismo y que lo que queremos es vender el proyecto con mi apoyo, hacer que tenga una repercusión mediática muy fuerte a través de esta actividad. Agradecer al Balomano Nava, a toda su ofición, que nos han recibido y vernos en la siguiente actividad. Agradecer al Balomano Nava. Agradecer al Bokano Nava. CC por Antarctica Films Argentina